Una noche de diversión causó una fuerte intoxicación a una joven quien se reunió junto a un grupo de amigos a festejar un reencuentro de promoción en la discoteca Aquis, ubicada en la avenida Hoyos Rubio. La joven, quien nos pidió no revelar su identidad, amaneció con ronchas en casi todo su cuerpo y tuvo que ser trasladada hacia el hospital regional para ser atendida en la unidad de emergencia. Lo que a nosotros nos corresponde hacer como institución es hacer la verificación de las bebidas alcohólicas que se expinden en este tipo de lugares. Actualmente, si es que existe adulteración o falsificación, poner de conocimiento a la Fiscalía Penal que es finalmente la competente porque eso configura delito. De no ser el caso, dar las recomendaciones o incautar lo que se encuentre mal y que pueda poner en riesgo la salud de las personas. Esta discoteca ha sido intervenida en varias oportunidades por la Municipalidad de Cajamarca. No se descarta, se ha clausurado en forma definitiva por exposición al peligro de las personas. Obviamente esto genera un procedimiento administrativo que debe terminar no solamente con una multa sino también con una clausura si es que se amerita esta sanción. Si es que existiera un tema de reincidencia, si es que ya existe un procedimiento administrativo que tiene sanción y existe la reincidencia, lo que corresponde es una clausura definitiva.